Gracias. Y está Eduardo Barrios, que son la familia más divina, al lado de la casa nuestra en Pasadena. Entonces es muy lindo tener a los amigos que conocemos desde que nacimos. Son amigos del alma. Gracias. Gracias. Ya llegó el cura. Son las 10 y 55. Nos toca esperar unos 5 minutos más para poder empezar. Y acuérdense que es una ceremonia corta. Esta tarde a las 5 de la tarde hora de Miami va a haber una misa en nombre de mamá para que la puedan ver. En cualquier conexión de internet se puede ver. Es en, y casualmente es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que era la virgen preferida de mamá. Entonces muy chistoso eso. No sabía. Entonces fue pura casualidad como todo con mi mamá. El arreglo de las flores, le mandé la foto que ustedes vieron que van a recibir, que es la tarjetita con la cubierta del libro mamá, que es de paralelo. Y le mandé esa foto precisamente para que tuviera una idea. Y por eso también le puso mariposas a las flores que están encima del ataúd. Y el ataúd obviamente lo escogí de la manera más lineal, más arquitectónica posible, lo más sencillo posible, porque mamá hubiera detestado cualquier cosa. Pero las, 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 las conchas de mar que están ahí al lado son lindísimas. Fue una sorpresa muy linda. Se ha hecho de The Poplar Tree. Es un álbum muy, muy fuerte aquí en el sur de los Estados Unidos. Ya llegó el cura y vamos a empezar dentro de poquito, porque acuérdense que tenemos un límite de tiempo. Estamos a las 10 y 59. Bueno, vamos a comenzar este momento. Sabemos que es un poco difícil para todos en esas ocasiones, pero vamos a poner siempre nuestra confianza en el Creador, en nuestro Dios, y apoyados en nuestra fe para poder. Estamos despidiendo el cuerpo, pero no el Espíritu, porque el Espíritu se queda con nosotros o con ustedes, con nuestras familias, como amigos. Siempre que hacemos estos servicios, las personas viven, siempre que están en tu mente, cuando están en tu corazón. Cuando tú lo sacas de tu mente y lo sacas de tu corazón, ahí sí, ya han fallecido. Ella está en un lugar de luz. Ella se ha encontrado con la luz en el lugar que siempre ella buscó estar. Y un día nosotros vamos a llegar alguna vez. Vamos a comenzar entonces, hermanos, hermanas, este servicio en memoria de Alina Campos Carrido de Echeverría. Echeverry. Echeverry, perdón. Sí. Les invito a que comencemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra hermana Alina ha ido a su descanso en la paz de Cristo. Que ahora el Señor la reciba en la mesa de los hijos en el cielo. Con fe y esperanza en la vida eterna, ayudémosla con nuestras oraciones. Y más bien, pidamos también a ella que ella también nos ayude a nosotros con sus oraciones. Vamos a escuchar una pequeña lectura que nos va a ayudar a acompañar en esta tarde, en esta mañana. Esta es la tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 34. Vengan, dice, bendito de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Alina ha estado esperando este momento. Y aunque nos sentimos un poco tristes por su partida, tenemos que estar confortados en que ella está, como le decía hace unos momentos atrás, en un mejor lugar. Hoy hemos venido a rendirle tributo a ella, a su memoria, a todo este hermoso trabajo que ella ha hecho. Nos ha dejado un legado importantísimo. Hoy ustedes, cada uno de ustedes, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, sus amigos, sus amigas, es el momento de recoger en su legado, su memoria, conservarlo, y por qué no, darlo a conocer. Ese es uno de los mejores tributos que ustedes les pueden dar a ella. Es posible que haya dolor, haya un poco de sufrimiento en este momento. Es normal. Pero, poco a poco, sus corazones, sus almas, también van encontrando la paz que necesitan. En estos momentos, las personas, de repente, no sientan eso, esas palabras. Pero, poco a poco, poco a poco, Dios, el Universo, el Espíritu Santo, le va dando la paz. Les ayudará a encontrar la paz que tanto necesitan. Y ella nos está alentando con todos los ejemplos que nos dio, todo lo bueno que ella hizo. Todo lo bueno que ella hizo por ustedes, por sus hijos, por su familia. Vamos a continuar, entonces, estas pequeñas ceremonias el día de hoy. Señor Jesucristo, que al descansar tres días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Dígnate bendecir esta tumba. Y concede a nuestra hermana Alina, descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la parte de este sepulcro, hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, la resucites y la ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ya que Dios, ha querido llamar a nuestra hermana Alina de este mundo, nosotros ahora vamos a entregar su cuerpo a la tierra para que vuelva a la tierra de la cual fue sacada. Pues recordemos, hermanos y hermanas, que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Pero porque creemos en Cristo que resucitó como primogénito dentro de los muertos, por ello confiamos que Él transformará también su cuerpo ahora humillado y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Con esta esperanza, pues, encomendemos a Dios a nuestra hermana Alina para que la admita en la paz de su reino y la resucite en el último día. Vamos a ofrecer nuestras oraciones a ella, nuestros mejores deseos, para que ella, que ya se encontró y que se encontró ya con la luz, nos ayude a nosotros también a encontrar esa luz y que podamos caminar siempre en esa dirección. Pidamos por nuestra hermana Alina a Jesucristo que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Vamos a decir, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Tú consolaste a Marta y a María en su angustia. Acércate a los que estamos llenos de dolor por la pérdida de Alina y enjuga las lágrimas de los que lloramos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú lloraste ante la tumba de tu amigo Lázaro. Confórtanos en nuestro dolor. Te lo pedimos, Señor. Tú que tú necesitaste a los muertos, concede la vida eterna a nuestra hermana Alina. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú que desde la cruz prometiste al paraíso, al buen ladrón, recibe a nuestra hermana Alina en tu reino. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Nuestra hermana Alina fue lavada en el bautismo y ungida con el Espíritu Santo. Concedle la comunión con todos tus santos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Confórtanos en nuestro pesar por la muerte de Alina, ya que nuestra fe será nuestro consuelo y la vida eterna en nuestra esperanza. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora les invito a que todos juntos nos unamos en oración por Alina, pero también por nosotros mismos. Vamos a dirigirnos a nuestro Dios con la oración que Jesús, nuestro hermano, nuestro amigo, nos ha enseñado. Digamos juntos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase en voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Escucha, Señor, nuestras súplicas y ten misericordia de tu sierva Alina para que no sufra el castigo por tus pecados, ya que siempre deseó cumplir tu voluntad. Y así como la fe verdadera la unió aquí en la tierra al pueblo fiel, que tu bondad la una ahora al coro de los ángeles y elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor misericordioso, que conoces las angustias de los que sufren y estás atento a las súplicas de los humildes, oye a tu pueblo que clama a ti en su necesidad, en tu eterna bondad, fortalece su esperanza para su familia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si me permiten, voy a... Concédele, Señor, el descanso eterno. Y grille para él. Descansa en paz. Amén. Amén. El alma de Alina y la salma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos a despedirnos de ella. Vamos a despedirnos haciendo la oración del Ave María para que también ella nos ayude a todos y cada uno de nosotros en estos tiempos tan difíciles. Dios te salve, María. Y en la heredad de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, guarde su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado este servicio por hoy. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. En Iglesia nosotros tenemos una radio que está por internet hoy a las 5 de la tarde. Yo celebro la misa en la radio, yo voy a colocar a Lina en la misa o si ustedes quieran escucharla también. Voy a mandarles el link. Él tiene cómo encontrarla. Es nuestra señora de Guadalupe. Es nuestra señora de Guadalupe, Arlerio de Guadalupe. Arlerio de Guadalupe en Miami. En Miami. Pero la radio está en internet y simplemente al entrar a la página se hace play y ahí está la radio. Entonces, a las 5 de la tarde. A las 5. A las 5, sí. Santiago, están comunicando. Muchas gracias. ¿Te entregó John la tarjeta? Sí, sí. Muchas gracias. No te preocupes. Muchas gracias. Sí, ahorita más tarde. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Súper importante. Esta es la familia con la que crecimos desde chiquitos y son los amigos que están presentes que son muy importantes, tan importantes como la familia misma. Gracias. No es fácil, pero al mismo tiempo ella está tranquila y ya no tiene dolor y tenemos que seguir adelante con nuestra misión de hacer este mundo mejor. Es lo único que importa. Chao. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias por acompañarnos virtualmente en esta época tan compleja. Abrazos. Muchísimas gracias a todos. Besotes. Gracias. 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 Gracias.